Un dato no menos interesante sobre este tema es, si estas cinco corporaciones que ya hemos mencionado sumaran sus fortunas en un año, todas completarían más de un billón doscientos mil millones de dólares, un PIB superior al de España y ligeramente por debajo del PIB de Rusia según cifras del Banco Mundial en 2016, por lo que si estas cinco empresas se juntaran como una sola economía, serían una potente nación corporativa con el PIB número 13 del planeta. Otro dato increíble en esta época de acumulación desmesurada de capital es que, así como hay empresas que un año ganan lo mismo que algunos países ricos, también se da la situación de que en un día pueden perder una fortuna, como le sucedió a Facebook la semana pasada, que en una jornada perdió 119 mil millones de dólares, una cantidad que bien hubiera significado la ruina de países como Ecuador, Kuwait o Hungría. Esta debacle financiera de Facebook fue la más importante en la historia desde el año 2000, cuando la empresa Intel perdió 91 mil millones de dólares. Para ponerlo en términos más digeribles, para dar con esta magnitud, con la cantidad que perdió Facebook, en un día la Juventus de Turín hubiera podido comprar otros mil cristianos Ronaldo, Rusia hubiera podido hacer 12 mundiales de fútbol más y Donald Trump hubiera podido construir o pudiese construir cinco muros de este a oeste, de costa a costa de los Estados Unidos.